es de día si es de verdad macho pues la única partida que vamos a echar de día vale a ver 47 uy si hay un botazumero aquí no hay nadie en el me lo cambiaron por dos niveles un volvo a ver hay otra flecha que no veo ninguna flecha mira el nivel 10 el CRS no suena a ver luego ayer estaba jugando Behind, Criminal, Chincho Caine Telepatic todos estaban los pendejos yo lo del Behind no entramos en la misma partida Radian cuidado cuidado que va un tío va un tío hacia ti cuidado ¿a dónde? por la carretera dirección festival por la carretera yo voy debajo para arriba vale parece que estaba esperando ¿es un bocho? no es un bochito es un bochito pero lo he mandado se ha ido para arriba la caldera ¿para arriba la caldera? joder yo es que le he visto que que iba hacia atrás tío y digo coño sí, sí, no, me lo he cruzado me lo he cruzado pero no me han dado el reto lo tienes ahí de acá a tu izquierda es el que estás viendo es un bochito pero claro no sé si es un bochito normal o una levante jajajaja era un bocho era un bocho madre mía tío vale, sí yo veo una flecha que va por la ladera ya se fue sí, se ha ido no, de la ladera soy yo vale, vale, vale ya se fue se salió de la partida se ha salido, ¿no? vale, pues yo paso por el triángulo y me piro de aquí vale, hay otro esperando en el triángulo sí, tienes uno ahí tienes uno ahí joder ¿qué llevan ustedes? yo el churro, tío yo voy en con el volvo vale, el tío ha ido como si fuese por el camino seco por el río seco ok yo me voy hacia los hoteles por los redondeles que he visto hay un botazumeiro no se me da tiempo a llegar sí, bueno, chito parece que los escuchó que ir por él madre mía, tío eh si está lleno de botazumeiro en los hoteles dos botazumeiros joder no me jodas, tío un volvo nivel 3 y un Porsche Macan vale, pues el volvo nivel 3 lo cojo ¿dónde estás tú, Rady? yo no veo nadie aquí en el triángulo estoy montando al festival por aquí bueno, por el festival vale, ha cogido el Macanel que me está siguiendo ¿te imaginas? no juega no juega no estamos así no juega nada más para joder eh vale, vamos a ver que te va a pillar la arena Felipe, oye espérate que me pille a mí también estoy al lado de la miel ok no sé qué es la fecha que veo pero ya se me desapareció yo me regreso para el 3 vale, yo estoy en el... ¡oh! venga, entra entra, entra aquí va vale, voy a hacer la rotonda de los doblos pero el del Macan también va, eh vale, no no va, no va, no va, no va no va qué raro 38 encima uno en la recta sí, en la recta vale, un X-Cos de 37 en recta a ver joder joder un Lancer macho ala venga, los Funkos voy a intentar subir es que está haciendo el naranja es la de la candela escucha, esta va a ser la de la recta de aceleración no, esta no es la recta no, no, la recta no no, digo la otra la otra, la de la selva puede ser selva de Mulegué eso sí puede ser pero normal es el pedrolo es que no hacía el humo de la candelita este de la fe como Mulegué está cuajado de gente tío otro Macan vale, hay aquí un tío tengo otro por detrás me voy al cruce porque siempre pasa igual, macho ahora estás en el cruce hacia donde te dan el red hacia Mulegué o hacia las piedras negras macho es que pero pueden dar piedras negras es que en esta red Raúl ese, el primero yo el primero yo estoy entrando ahora mismo en el cruce yo también ah, vale, vale, vale ¿me ves? sí eres tú, ¿no? sí sí había otro que venía tío, también uno venía y otro salía pero yo para mí que se han retado y tres botas fumeros alante ¿y vas tú? uy, hay gente yo llevo un lance a ver el del puente que es perdón por escort ahí van retados para la selva de Mulegué vale entonces eres tú el del puente ¿no? hay un peyote sí ¿y aquí hay algo? ¿en las placas? en las placas hay uno un carrera ¿con quién? ¡guau! ¿cómo iba? ¿te has retado? ¿de acá? sí vale, vale pues le he visto oh, que lag está dando tío voy a ver si le puedo parar o algo ¿qué coche es, tío? es un Exo C ¿y así iba el Exo C? venga ya, colega venga ya, colega pensé que era un Funko sí, sí lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo, tío voy por detrás vale se llama AMD vale le tienes ganado ¿no? pero va todo follado no pierde velocidad no pierde velocidad, tío ni en el río ni en ningún lado ha perdido velocidad ¿lo ha estado siguiendo? sí me ha quedado ahí dobla un Audi RS6 aquí en el puentecito un Botafumero que me han quitado aquí en Mulegue guau vale, me está siguiendo otro joder, macho otro Botafumero que me quitan madre mía, macho pero ¿qué narices pasa, tío? escucha que me han quitado un Botafumero ahí no había nadie ahora ha desaparecido uno y se ha activado ea, 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 ea eh, tío ¿estáis viendo vosotros cosas raras? yo no veo a nadie macho, dice que venía muy raro muy rápido vale, Radean ¿tú estás en el festival? sí, estoy en la curva vale, hay un tío que ha entrado hacia el Botafumero del avión y yo voy por detrás voy a ponerse en la curva del final voy a poner un Audi RS7 vale, vamos a ver ten cuidado yo creo que va hacia ti vale, el otro soy yo ¿qué hace? es que no lo sé no logro haberlo vale, estoy yo aquí ¿te has retado? sí, un callejón no he retado vale, ¿quién va primero? voy yo primero ah, vale, vale, vale qué lástima no tener cámaras, tío ahora ve por dónde pasa toma DJD I'm free Twitch la piedra, tío la piedra esa queda el alfote mira, no me queda ya, ya, ya yo voy detrás, macho pero no le cazo entre dos piedras, tío vale joder de acá ¿estás tú por mulegué o algo para parar a un callejón? estoy en la represión a ver si se come la casita puedo entrar por detrás no estás subiendo estás subiendo por la montaña yo voy detrás suyo si se come la casita a lo mejor salto yo y gano no se ha comido nada no se come nada, tío joder ha cogido la carretera mira, tío me voy a lanzar en la recta, tío joder, macho mira por dónde voy yo mira yo detrás suyo, tío y no puedo cogerlo mira, bueno con el puentecito hay que se caer el puente joder que no puedo cogerlo, tío ah, qué putada por poco, tío sí estás visto, ¿no? sí joder, macho pero fíjate la mala suerte que me toca con la piedra y en la rueda de atrás tiene otra piedra pequeña en un puente de parante ni para atrás yo no sé, macho pero es que iba muy seguro a hacer el reto, tío a mí es que estos me mosquean estos que van tan seguros con coches malos a retar vale, de acá, tú fíjate corre, tío pues yo todavía no he hecho nada mira mira que iba bien si hubiera pillado normal hubiera ganado de sobra también era encima la meta esa, ¿sabes? que a veces se equivoca y se meten por debajo del puente y está arriba, ¿sabes? sí, tío pues le he dado es que no le cogía, tío con la mierda del lance, tío no le pillaba, macho me ganaron ¿sí? me ganaron así bien, pero me ganaron bien vale, pues entonces escuchad modo cagon activado 20 segundos voy a intentar hacer un cambio por detrás si no me cogen antes vamos a ver vale, ahí hay uno en modo cagón vale, me ha retado el que ha eliminado el que ha eliminado a a Radeon vale, pero no da tiempo no da tiempo me voy a posicionar vale, vale, vale yo ya estoy preparado lo voy a cambiar para atrás que sale de puta madre si no me voy de una partida vale vale, tengo gente aquí eh, no me jodas están todos aquí Skiro vale, vale pues me voy normal, tío me voy normal, macho hostias estaban todos esperando, tío estaban todos esperando, tío no me jodas para cambiarla hacia atrás, tío nada, tío vale, me la han dado pero me la han dado normal, eh estaban todos para cambiarla hacia la rotonda a los doblados, tío no me jodas, macho me he quedado doblado cuando lo he visto, eh digo, sí pues tiro normal, tío a tomar por culo vale, son los puentes son los puentes venga, cógelos, Raúl venga, rulete ocho tíos en pie y yo con el con el Lancer voy primero 3 kilómetros con 8 3 kilómetros con 9 4 kilómetros eh, hijos de puta, macho que voy en dirección a la meta no para atrás 4 kilómetros con 2 pero que me estás contando 4 kilómetros con 3 4 con 6 eh 4 con 7 4 con 8 4 con 9 y no sé a tomar por culo, macho qué coño está pasando, tío y voy siguiendo el GPS, eh y me está marcando cada vez más kilómetros tío, eso cómo puede ser 5 con 5 5 con 7 sigo primero, eh 6 kilómetros pero, eh están llevando los vientos madre mía, tío vale, vale ahora, 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 ahora eh, bugueadísimo, eh bugueadísimo mira cómo viene el centenario pues te has quedado doblado eh y era un hacker, tío ha frenado en seco y era un hacker y le he ganado, tío hostia, macho eh, tío cómo se veía la bolita, macho cómo la metió la hipervelocidad y justamente al pasar por meta ¿sabes? se ha parado en seco qué partida más rara, macho yo creo que no he hecho ni un puto reto míralo ni un reto madre mía, tío pa' fliparlo, colega